¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Oooosa! Una vez, una vez que hice voladas sin tener, generadas en lunas Que me tomé pa' rogar a la orilla La Laguna, y el Dientón Que me tomé pa' rogar a la orilla La Laguna, y que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Voy para Guerrero, y que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy La paloma, la paloma que me quiera ha de ser A decirte a las azules, la paloma La paloma que me quiera ha de ser A decirte a las azules, ¿para qué? Para que me den cariño, sábado Sábado, domingo y lunes, ¿para qué? Para que me den cariño, sábado Sábado, domingo y lunes, ¿qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para Guerrero? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy? ¿Qué me voy para Guerrero? ¡Era vamos hasta las bajas, Guerrero, compa! Amigo, el garrobo Oscar Vendora ¡Oscar Vendora! ¡Adao, sabido! ¡Escucha, Capiro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la ranchera! 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 ¡Que todo el mundo baila! ¡Que todo el mundo baila! ¡Arriba la ranchera! 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 Arriba la rechera, arriba la rechera, que todo el mundo baile, que todo el mundo beba. Arriba la rechera, arriba la rechera Que todo el mundo baile, que todo el mundo viva Ya para abelisco, ojo al abelisco Y en el tacto por la rechera ¡Del Chave! ¡Gracias!